chicos bienvenidos a android box tv en esta ocasión pues les traigo una serie de mandos con los cuales vamos a probar nuestro tv box y les voy a referir pues cuáles son los mejores cuáles se los recomiendo para que puedan darle uso de aplicaciones y algunos juegos en vuestro tv box si pues bien acá tengo cuatro mandos y también tengo el teclado inalámbrico que solemos utilizar para poder maniobrar de mejor manera en nuestro tipo pues ya empecemos primero tengo este tipo este mando este mando es el más básico de todos es un mando de super nintendo pero con entrada usb como podemos ver este mando curiosamente se puede configurar en el tv box sin embargo no es no lo reconoce automáticamente pero podemos configurarlo para jugar ya sea juegos de super nintendo o algunos juegos incluso que están en la play store pero no es del todo compatible ya que no te lo va a reconocer automáticamente tienes que configurarlo y va a depender bastante de la aplicación o el juego que utilices para que puedas utilizar este mando muchas veces solamente funcionan los botones de direccional más no los otros botones para poder jugar sin embargo cuando maniobramos dentro del tv box los botones de x y v ya funcionan para retroceder o adelantar o para seleccionar y los botones direccionales también sirven para escoger digamos alguna aplicación podamos maniobrar dentro del tv box sin mando muy simple muy bien este mando es el siguiente mando tal vez económico también este mando cuenta con una conexión de cable usb no es inalámbrico es un es un mando con conexión usb como pueden ver este mando es bastante bueno este mando es compatible con playstation 3 lo compré y la verdad es que funciona correctamente está un muy muy buen desempeño así que lo recomiendo en un momento vamos a pasar a probar los juegos pero les voy a detallar perfecto el siguiente mando es este este mando está hecho netamente para los tv box o para los celulares porque cuando podemos ver acá tenemos la la tecla de atrás y también tenemos esta tecla de opciones que solemos tener en android a ver no sé si enfoca bueno ya ya se puede ver creo si estos botones nos sirven para las opciones en android y este de acá para poder retroceder este mando funciona de manera muy correcta es compatible y lo mejor es que es inalámbrico sin embargo esa pilas así que tenemos que comprar baterías o pilas doble a y o podemos utilizar también estas pilas recargables sin embargo es un aspecto que incomoda un poco no sería bueno que el mando ya ya tuviese un cargador adicional o tenga una batería adicional para poder trabajar de mejor manera el siguiente es este este es el mando más caro que tengo es el game sirge 4 lo tengo seguía bastante tiempo creo que ya estamos en la g5 g6 es un mando que es inalámbrico también pero también funciona con cable tiene carga de batería es bastante bueno tiene luces y todo y este mando específicamente tiene bluetooth y puedes conectarte a tu tv box mediante bluetooth si les voy a explicar que este mando la verdad es que se ve muy bonito dura bastante la batería sin embargo tiene una deficiencia cual que cuando nosotros nos conectamos inalámbricamente mediante bluetooth a veces hay como unos tirones unos lags que son producto de que la velocidad de transferencia de bluetooth no es pues la mejor mucho mejor es este mando porque nos viene con su conector de 2.4 y agertes para para una red que conecta directamente en este caso altivos con el mando sincroniza de manera perfecta y no hay tirones puedes manipularlo desde una distancia bastante lejana este mando es bastante bueno sin embargo requiere pilas pero el mando que yo les recomiendo que tengan es este es uno que tal vez sea compatible con con playstation 3 porque les va a venir con un botón adicional en el medio que por ejemplo este lo tiene acá y dice 6a es la marca este botón nos manda a home podemos salir con este botón de cualquier aplicación inmediatamente y más los otros botones pues tienen igual funcionabilidad y el tibbox como les dije reconoce el mando y te corre varios juegos bueno vamos a pasar a probarlos uno por uno sin embargo no me quiero olvidar de este que muchas veces lo utilizamos sólo para poder escribir o para manipular el tibbox sin embargo también podemos utilizarlo en algunas aplicaciones por ejemplo para jugar juegos de super nintendo o también juegos de emular neo geo o algunos juegos que requieren anulación porque en el emulador vamos a poder programar qué teclas van a ser las direccionales o los botones para poder saltar correr o golpear etcétera y vamos a poder utilizarlo también pero dado que son muy pequeños y son muchos la verdad es que puede ser un poco confuso utilizarlo pero es funcional es funcional en caso no puedas comprar ninguno de estos o simplemente cuentes con este mando también puedes utilizarlo así que bien les pasó a detallar si nos vemos en un momento en los juegos bien chicos vamos a probar este mando que es el mando de super nintendo como pueden ver nos sirve para las direccionales arriba abajo izquierda derecha y también podemos ingresar digamos a las aplicaciones nos sirve para seleccionar sin embargo he notado que este mando no nos da ningún ningún retroceso con ninguno de los botones o sea no podemos retroceder con ningún botón todos sirven para seleccionar así que ese es un problema no nos vamos a poder navegar con este mando en el tibbox así que nos vamos a apoyar para probar acá el bit racing y vamos a probar pues si funciona o no bueno la verdad es que no podemos acelerar pero podemos mover la izquierda derecha el aceleramiento en este momento es automático porque dado que por nosotros mismos no podemos acelerar así que bueno lo siento no sirve para juegos de en la play store que puedan estar en nuestro dispositivo android en nuestro tibbox bueno vamos a probar otro tipo de juegos que claro que no están en la play store sin embargo podemos instalar por ejemplo emuladores de super nintendo o emuladores de neo geo acá tengo un emulador de neo geo y vamos a jugar es este juego que se llama metales look así que debemos configurar antes el mando porque acá se puede configurar el mando y como pueden ver en todos nos dice no no quiere decir que no lo reconoce sin embargo podemos configurar así que nos vamos acá configurar nos reconoce solamente miren los botones de arriba izquierda a izquierda a derecha así que bueno vamos a irnos hasta configurar de manera rápida la rápida de todo hacerlo listo y ahora vamos a emular el juego le ponemos lot y vamos a emular por ejemplo metales look y bueno acá podemos ver que lo emula de manera correcta podemos seleccionar y bueno vamos a ver que cuando se trata de emulación el mando responde correctamente correctamente entonces para esto si nos sirve el mando como pueden ver para emular o para jugar juegos que tengan un emulador y el emulador obviamente puede nos va a dar la opción de configurar los botones a nuestro criterio muy bien sólo para esto nos sirve es un mando un tanto limitado tal vez porque no nos va a permitir jugar juegos de android así que bueno tengo otros juegos como de antiguar que están en la play store y se puede instalar activos y se puede jugar como mando yo lo sé ya lo he probado en otros dispositivos pero obviamente si no nos reconoce para beat racing mucho menos para ese juego no nos va a reconocer e igual de igual modo para gta pero bueno vamos a probar gta a ver gta san andrés no creo que funcione la verdad pero al menos las direccionales imagino que sí las direccionales funcionan pero no selecciona también como lo habíamos dicho no selecciona entonces definitivamente nos sirve para jugar juegos que estén en la play store pero nos sirve para aquellos emuladores que nos dan la opción de configurar botones sin botones para jugar así que bueno pasemos al siguiente mando chicos nosotros ahora estamos con este mando ya lo conecte el mando de 6a y como pueden ver tiene la luz encendida y bien como podemos ver podemos navegar tranquilamente por la plataforma de android podemos entrar y también tenemos la opción de poder salir con este botón y así que nos sirve para navegar chicos dentro de la plataforma de android ahora bien vamos a probar este juego yo sé que funciona de manera correcta ya lo he probado el beat racing reconoce el mando y funcionan los botones varios botones así que no hay inconveniente para jugar pues por un rato sin ningún inconveniente aceleramos con este botón como pueden ver acelera y podemos mover con el analógico direccional y frenamos con este botón también que es retroceso así que todo correcto funciona muy bien y bueno vamos a probar un otro juego el de activar funciona no vamos a demorarnos tanto el de activar funciona con este mando pero hay que configurar los botones te da la opción de configurar el de activar así que si funciona pero hay que configurarlo no quiero perder tiempo y vamos a probar pues gta san andrés también funciona de manera correcta por gta san andrés podemos los botones se configuran automáticamente en gta san andrés y de igual modo en los otros en gta 3 o gta liberty city y bueno los que vean se configuran automáticamente los mandos este mano funciona así que muy recomendable que se lo compren chicos ya viene configurado ya podemos acelerar podemos incluso cumplir misiones se funciona tal cual en el playstation también podemos acelerar y salirnos de la moto en una mira como se solía ser tranquilamente todo está súper genial todo funciona puedes cambiar la radio etcétera puedes hacer todo todo lo que habitualmente hacías en gta puedes pelearte en la calle etcétera ves tranquilamente chicos todo genial todo genial funciona muy bien el mando puede saltar todo muy bien entonces nos salimos de juego porque funciona correctamente este mando también nos va a funcionar como les dije con los emuladores de super nintendo o emulador de neo geo como el que estamos probando ahora y bueno qué sucede qué vamos a ver qué está el gamepad no se conoce todo automáticamente y aparece estar y aparece select se se configura automáticamente lo reconoció el emulador y automáticamente ya definen cuáles son los botones tú solamente le das en el bat bien y nos vamos pues a seleccionar el juego y como ya tenemos los botones simplemente pues vamos a darle estar y como pueden ver ya funciona de manera correcta es más funciona tanto el analógico como las direccionales está genial muy genial entonces no tenemos ningún inconveniente para con este mando chicos perfecto y les voy a decir que los otros mandos son igual de buenos seguimos y no tiene inconvenientes les voy a decir bueno para no demorar porque le vamos a hacer darle el vídeo que este mando que les haya mostrado es compatible también solamente hay que ponerle sus pilas y conectarle este dispositivo usb que va a generar una conexión directa con el tv box y vamos a poder trabajar de manera inalámbrica de manera muy fluida así que muy recomendable también este este joystick si es más como les dije acá ya tiene estos botones que nos van a permitir navegar hacia atrás y opciones y va es muy bueno también lo recomiendo sin embargo vas a tener que ponerle tus pilas chicos ahora este mando que es el games y g4 lo recomiendo sí pero el detalle está como les dije si es que le vas a poner mediante youtube vas a sentir tirones en algunos juegos yo sentí los tirones en gta en gta san andrés en by city he sentido los tirones y realmente no es cómodo porque quieres hacer algo o estás manejando un carro digamos en gta y como que el carro no se no se mueve al momento en el que presionas no hay un dislike en el tiempo así que muy recomendable que sea por bluetooth no pero puedes utilizar este mando con el cable directamente solamente le pones su cable con el que viene para cargar y lo conectas con cable con su cable usb y te reconoce también sin necesidad de que tengas que conectarlo por bluetooth pero si es si vas a usarlo con cable pues mejor compre de un mando más barato como éste mucho mejor mucho más barato y lo mismo sería todo chicos este mano funciona correctamente pueden buscar otra versión también de estos mandos que son un poco caros son o le llaman mandos gaming que vienen con un adaptador usb como el que les mostraba de este mando viene con su adaptador usb por ejemplo el gamesy g4s viene con un adaptador usb que igual se vuelve inalámbrico y le conectas el adaptador y con con ese adaptador pues ya no es por bluetooth la conexión si no es una conexión directa por por una red wireless que se crea directamente entre el mando y ese conector usb así que chicos es todo no quiero aletargar más este vídeo así que bien espero que les haya gustado y espero verlos pronto por favor regalenme un like y suscríbanse por favor suscríbanse y nos vemos en otro siguiente vídeo muchas gracias